Veremos hoy el truco para poder cambiar entre pestañas tan solo utilizando la rueda del ratón. Será sin instalar nada, ya que el programa que vamos a utilizar dispone de versión portable. Es gratuito, por supuesto. Te va a encantar por la cantidad de opciones que tiene para personalizar Windows 11. Bien pues en la pantalla tengo una web, ven aquí a través del enlace que dejaré en la descripción del vídeo. En la parte inferior puede ver todos los mods que tiene este programa, mods son modificaciones. Pero vamos a lo que nos interesa y a hacer clic en Download. Si Windows lo detecta como peligroso, es normal, es un poco miedica. Bien, bueno, vamos a continuar con la instalación. Localizamos el archivo que acabamos de descargar, doble clic izquierdo del ratón, Ejecutar. Esto es el comienzo de la instalación. Vamos a escoger versión portable, aunque se recomienda la instalable. Le damos a Next. Si no queremos cambiar la ubicación de la instalación, le damos a Install. Así la instala en la ubicación por defecto. Voy a pausar el vídeo para que no se haga muy largo. Bien, ya está instalado. Entonces le damos a Finish y comenzará el programa, ya que tenemos la casilla para que empiece automáticamente marcada. Vamos a hacer clic en el buscador de Mod, que es el botón azul. Buscaremos el botón o el Mod Chrome Ege Scroll Tab. Aquí está, Details. Vamos a darle a Instalar directamente. Aceptamos, instalamos. Esto lo tienen que hacer bajo su propia responsabilidad, ¿de acuerdo? Bien, ya está instalado. Ya que estamos aquí, vamos a ver estos botones que son para desactivar o para eliminar el Mod. No elimina el programa Windhack, solo el Mod. Si vamos a Inicio, también tenemos aquí Setting, que lo único que hace es invertir la dirección de la rueda de ratón en cuanto al intercambio de ventana. Para guardar los cambios hay que darle a Save. Vamos a tener aquí los Mods primero que tenemos instalados y el interrupto para activar y desactivar. Dejo activado el intercambio de ventanas o de pestañas con el ratón, con la rueda de ratón. Vamos a abrir Edge para ver si funciona. Tengo otras ventanas, estoy ahora mismo manipulando la rueda de ratón e intercambio entre las pestañas. Ahora, ¿qué ocurre? Como es portable, no nos va a aparecer en la lista de aplicaciones, entonces tenemos que ir a la carpeta donde se instaló y crear un acceso directo para tenerlo más accesible. Vamos a ir al buscador y buscamos la aplicación. Bien, cuando lo detecte con un mejor coincidencia, vamos a ir a la ubicación de archivo y nos lleva directamente a la carpeta de instalación del portable. Bueno, lo recomendable es llevar esta carpeta a un sitio donde, a otra carpeta donde no entreis mucho, no tengáis archivos que constantemente estáis eliminando y tal. Así que yo la voy a copiar, perdón, la voy a cortar y me la voy a llevar al disco duro a una carpeta que he creado solo para tener portables. Ahora entro, voy a darle botón derecho de ratón, botón derecho, mostrar más opciones, crear acceso directo. Y este acceso directo me lo llevo al escritorio o donde me interese. También lo puedo tener a la barra de tareas, arrastrando. Conclusión, que cuando quiera desinstalar esto, puesto que no está instalado, o sea, quitarlo del equipo, pues simplemente tengo que eliminar esta carpeta. Y para activarlo, pues me voy aquí o me voy al escritorio. Hago doble clic y se inicia. Hay una cosa más que decir, que es que cuando reiniciamos nuestro PC, habéis instalado una versión portable, pues los cambios que hemos hecho con este programa, pues no se van a aplicar. Tendríamos que cada vez que iniciemos nuestro Windows, darle a iniciar el programa manualmente. Esto con la versión instable no pasaría. Pero podemos hacer que arranque solo el programa sin tener que activarlo manualmente. El truco para arreglar esto está en ir al disco duro, disco local, luego Program Data, Microsoft, Windows, Menú de Inicio, Programs, vamos a ir a Inicio. Bueno, aquí está la ruta completa. A veces los nombres pueden cambiar, depende de vuestro sistema operativo. Puede que sea Startup en lugar de Inicio. Bueno, pues vamos a hacerse directo. Lo arrastramos hasta aquí. Todo lo que esté en esta carpeta arranca solo. Ahora sí, cuando reiniciemos, pues tendremos todo operativo. Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo.